En reconocimiento por sus aportes al quehacer científico y la innovación, varios jóvenes granmenses recibieron el sello Forjadores del Futuro, máxima distinción que confieren las Brigadas Técnicas Juveniles BTJ en Cuba. El sello Forjadores del Futuro, así como la condición colectiva Forjadores del Futuro, constituye un reconocimiento a los jóvenes y brigadas que trabajan ampliamente para crear en todo su integrante de la modestia, la profundidad de análisis, la flexibilidad y el trabajo colectivo. En la ceremonia también fue otorgado el sello a personalidades de la provincia con trayectorias relevantes en la creación o la innovación y por soporte, en la formación de las nuevas generaciones de cubanos. Entre los condecorados estuvieron los doctores Juan José Pérez Cuervo, Virginia La Caridad Alcantut, Manuel Felipe Ledea, Julio Alberto Pérez, Lubia Velázquez y Roberto Toribio, todos estos especialistas del Hospital Docente Universitario Carlos Manuel de Céspedes, así como la reconocida pedagoga Magalice Osorio. La ocasión también fue propicia para entregar la distinción colectivo Forjadores del Futuro al Laboratorio de Líquidos Orales y en Polvo, más conocido por sus siglas como Medilip, en reconocimiento al ingenio de los trabajadores que allí laboran, en su mayoría jóvenes, y por la contribución de esa empresa al quehacer de las BTJ. En Granma, Daréla Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.